¿Qué es la jurisprudencia de los tribunales ambientales? Es decir, todo lo que contribuya a mejorar la jurisprudencia y mejorar la legislación penal, que estamos muy atrasados, estamos hablando de empresas que tienen desde el 97 que se les exige resolución de calificación ambiental, lo decía hoy día, lo decía el superintendente de medio ambiente, hay cosas que no puede fiscalizar la superintendencia de medio ambiente, entonces claramente no se puede comprobar el daño ambiental, tiene que meterse la SEC, tiene que meterse salud, tienen sanciones que no van por tramos, son sanciones más bajas, que fiscalizan otras cosas, por lo tanto hoy día hay mucho que avanzar, hay que modernizar el servicio de impacto ambiental, etc. Nosotros estamos en pañales en muchos temas medioambientales y lamentablemente tienen que pasar este tipo de situaciones para que visualicemos, para que nos hagamos conscientes y en el fondo empaticemos con toda esta situación, así que yo espero obviamente que, y yo sé que es así, que esté la voluntad del gobierno, porque ya incorporaron los delitos mentales en el proyecto de código penal del presidente Piñera en los últimos días del mandato de 2014, pero nosotros creemos, y así lo pensamos todos, la mayoría de los diputados y los senadores que hemos presentado este proyecto de ley, que es transversal, de que esto no puede esperar 5 o 6 años en una eventual reforma al código penal completo, que entendemos que tiene más de 144 años y tiene que modificarse, pero se puede perfectamente legislar de forma paralela a los delitos mentales y después incorporarlo a este código penal, pero tenemos que avanzar ahora ya, porque no podemos seguir esperando, la gente no puede seguir esperando de que efectivamente el día de mañana ocurra un suceso, otro suceso como este, y no haya ninguna persona que cumpla un día en la cárcel y que uno se tenga que querellar por el delito de lesiones, lo que es aberrante, así que espero que obviamente avance prontamente, ya refundimos los proyectos, ahora esperemos que tenga urgencia por parte del gobierno. Sería espectacular, si es así, con mayor razón, hoy día nosotros no tenemos un ente que esté asesorando constantemente al gobierno, los parlamentarios, etcétera, respecto a la modernización de la legislación ambiental, siempre son como banderas de lucha que agarran ciertos grupos, entonces si tú tienes un órgano especializado, y con todo el tema del calentamiento global, la Guardia de París, etcétera, todo el mundo va a la protección del medio ambiente, precisamente por las consecuencias que están ocurriendo en el mundo en distintos ámbitos, el tema de la sequía también, otro tema súper importante, entonces, si hay un organismo especializado en Nueva Zelanda, siempre ha sido ejemplo de muchas cosas, y yo creo que están en lo correcto, es decir, hoy día tener un organismo especializado, obviamente que va a ayudar a complementar y a tener la bandera de lucha y la iniciativa, respecto a la modernización de la legislación ambiental, que es absolutamente necesaria, así que me parece que los nuevos zelandeses, una vez más, dándole el palo al gato. Fabuloso, yo creo que en este país lo que hace falta es inversión e innovación, y en investigación científica, y obviamente que ahí también estamos al debe, por lo tanto, ese complemento que dices tú, y tienes toda la razón, los abogados no tienen la respuesta a todas las cosas, porque hay ciertas áreas que no manejan, y tiene que ver precisamente con las partes técnicas, en este caso, del tema del medio ambiente, por lo tanto, ese complemento me parece que nos va a llevar el día de mañana a tener una legislación mucho más moderna, y parecía, por lo menos, a los países desarrollados, así que me parece que va en la línea, obviamente, de lo que nosotros también queremos. Haciendo un poquito la introducción, en Chile no existe el delito ambiental probablemente tal, sistematizado en nuestro código penal, como si existen las legislaciones más modernas del mundo, eso es lo primero, nosotros tenemos delitos ambientales desgregados en distintos cuerpos legislativos, entre ellas la ley de caza, la ley de monumentos nacionales, pero con penas muy bajas, y que en el fondo no se condice con el daño ambiental probablemente tal que están generando, por ejemplo, hoy día las empresas contaminantes, y sin tener una responsabilidad asociada, por ejemplo, a la persona jurídica, que se hace cargo hoy día, o que está representando a las empresas, y sobre todo cuando hay un daño también a la salud asociado. Eso no está sistematizado, no está sancionado, y el mayor ejemplo es cuando uno interpone una querella hoy día, que tiene que querellarse por el delito de lesiones, lesiones leves, por lo tanto hoy día no tenemos ninguna persona condenada por daño ambiental, y que haya dañado la salud efectivamente de las personas, y nosotros presentamos un proyecto precisamente para que sean sancionadas las personas que dañen el medio ambiente y tengan penas asociadas a penas de cárcel, penas punitivas, porque creemos que acá es lo mismo que un homicidio, es decir, se está atentando contra la vida de las personas, y además contra el medio ambiente. Tenemos personas que nacen con malformaciones congénitas, déficit atencional, problemas cardiovasculares, etcétera, enfermedades de cáncer, altas tasas de cáncer, entonces tienen que convivir con enfermedades toda la vida, y creemos que lo más justo es que esto sea sancionado penalmente, penalmente, y obviamente es un proyecto, son varios proyectos que han estado dando vueltas en distintas formas, pero que apuntan a lo mismo. Por eso presentamos el proyecto, un proyecto que veníamos trabajando hace un buen tiempo, desde que, bueno, yo estuve trabajando en el Senado, y del Senado también yo, ahí me ha llamado la atención, de que no se había legislado en este tema, y bueno, hoy día estamos viendo las consecuencias de esto, las multas no son disuasivas, es parte del costo de las mismas empresas, entonces tenemos que asignar la responsabilidad a una responsabilidad personal, más allá del rol y la multa que pueden pagar las empresas, que yo creo que hoy día ha sido insuficiente, independiente de los montos, que también los montos son bajos, entonces obviamente hay que regular el delito ambiental, tanto aire, suelo y mar, es una necesidad urgente en nuestro país. ¡Gracias!